listo, vamos a dormir un ratillo he preparado muchas ramitas muchas ramitas que salen por ahí bueno, vamos a poner el campamento, a foquear ya hicimos la misión, bueno, ahorita mandamos a hacer la sillita dormir tres horas listo ya nos vamos ya nos vamos porque ya me están buscando ya me están buscando pero espere, pongo el mapa porque no se pone hoy otra vez para acá, bueno, listo para que no me vayan a matar tengo que comprar flechas ¿dónde compro flechas? voy a comprar unas flechitas esto sin flechas ya listo, perfecto ahorita ya me compramos flechas porque me les pienso meter a estos locos con flechas vale, meto con flechas Tinti los voy matando uno por uno como Rambo flechas envenenadas ¿cómo van a comer el partido? ¿cómo van a comer el partido? 1-0 todavía metale, metale plata eso, que eso va a ganar el 2 ganar 2-1 2-1 va a ganar el ya van 2-0 ah, no, bueno ya no van a ganar 2-1 van a ganar 3-2 no, mentira ahí gana real ahí gana ahí gana real, parso ay, gran hijo de madre pero ¿qué pasó, papi? ¿qué estamos haciendo? haciendo plata ahí el cabo rincón yo no haciendo el plata este ya le ha apostado ¿cuánto millón le metió de partido? ah, no, eso sí es a ver, weón ¿cuánto están pagando eso ahí? ¿por allá de 0-2? ni 5 lucas no, o sea, maldita ¿qué pasa, parter? ¿qué pasa? listo, ahora sí vamos ahí está, chinos ahí, weón vender ahora sí 6 dólares no, o sea, marica todo lo que perdí pero bueno comprar listo ya ahora voy en establo ah, listo, perfecto negros, chinos, coreanos toda esa mierda ahí es este pueblo latinos de todo ahí nada, ciudad cosmopolita cosmopolita esta ciudad ¿dónde está, dónde está la vuelta? esa está por acá creo que está por acá creo que está por acá afueras si no estoy mal no, estoy perdido espere que me miró aquel establo el establo está ah, sí, hacia abajo aquí hacia, hoy vamos a meterle por acá ay, güer puta buenos días buenos días listo, listo perfecto ya nos metimos ahí sillas mi sangre equipo sillas sillas precompradas listo perfecto se ve pulida listo gestión equipos y servicios guansana esto es para la de comer ¿no? tónico para el caballo tónico potente para el caballo medicina potente para el caballo listo 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 ahora vamos a buscar comida comidita por acá en las cantinas venden comida ¿cierto? ¿no? sí en la tienda no, pero quiero vamos a pagar la recompensa muchachos porque estamos calientes recuerden vamos a pagar la recompensa primero para que no nos chimbeen estamos calientes desde el caballo pero la gente aquí es como muy bizarrosa muy azarosa les pasa uno por el lado y ya se sienten se molestan mariachi loco mariachi loco quiere tocar mariachi loco pero algo parecido sí algo parecido vale de chingas bien feas que están agar recompensa agar todo listo a ver buenos días buenos días buenos días no creo que este día puede ser mucho malo estarás bien gracias solo como se va a veces estarás viendo sorry buenos días buenos días buenos días tienda vamos por una tienda vamos una tiendita para comprar provisiones ¿dónde hay weón? tengo que buscar eh tiendita tiendita una tiendita creo que es esta ¿cierto? ah no sé si es el tarista una tienda ¿cómo es la tienda? esto es estudio de fotografía tastería ah ya la vi ya la vi esta cual es tu problema cual es tu problema coño $0 ¿cierto? la tu historia vamos a mirar a que da la vuelta por el otro lado que vende que vendemos no pues yo tengo ahí durano del atados yo tengo ahí de todo compro más el catálogo a ver que compramos provisión estónico munición, caza y pesca cuidado del caballo provisiones provisiones necesito flechas comida enlatada o fresca comida enlatada queremos vamos a comprar esto vamos a comprar esto vamos a comprar palmones enlatado hice las surtidas productos secos compremos café molido panecillos panecillos compremos caramelos compremos chocolatico ronda tengo puro para que quiero esa mierda me gusta fumar lo que es para el cabello no me gusta necesito flechas esto esto armada para herbívoro munición munición de pistola munición de arma repetición listo escopeta escopeta pasa y pesca ya está ya miramos bueno creo que ya listo creo que ya listo ahora vamos a cambiar de look vamos a la sastrería porque vamos a la sastrería ah bueno vamos al bar el bar donde queda el bar donde queda que estamos como por aquí arriba está bloqueado están como cerrados vamos a que esa es la más cercana hola 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 ay why why you do no puta nos chocamos vamos cuál es su problema cuál es su problema cuál es su problema listen listen me amigos este libro este precioso este pasaporte para 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 que sea escribir no 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 yo lo quiero comprar ah bueno entonces lo compremos yo lo quiero yo lo quiero ayudar buenas 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 caballeros por qué me asustan por qué me asustan es hola 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 menú crema de langosta chuleta costilla chuletica costilla que nadie note la pobreza la pobreza hola 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 Quiero quitarme esto. Quiero quitarme esta ropa. Quiero comprar ropa nueva. Cue puta, hombre. Este tonto, ¿por qué no saltó, hermano? ¡Pare verga! Entro comercial, ¿no? ¿A dónde entro? ¿A dónde en la entrada estamos? ¿Por dónde entro? ¿Por esta montada, eh? Acá. ¿Por favor, después de ti? No es bueno. ¡Hey, ¿qué estás haciendo? Dice que tienes un problema, ¿qué es? ¿Estás aquí? ¡Oh, no! ¡Claro que no me hubiera ningún problema, ¿no? ¡Ah, qué puta! Lo que faltaba, hombre. ¡Hoy solo shut up once a second! ¡Claro! 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 ¡Qué puta, hombre! ¡Otro! ¡Ah, me va a dar plomo ahora, hombre! ¡Puta! Este caballo, si es cobarde, el hijo de puta, me ha dejado botado. ¡Venga, pa' acá! ¡Cara verga! ¡Venga, pa' acá, mal parido! Y yo soy su amo, ¿por qué me has agotado? ¡Venga, pa' acá! ¡Venga, pa' acá, cara verga! ¡Por qué se... ¡No, man! ¡Para caballo, gran hijo de puta, me ha dejado botado! ¡Para caballo, gran hijo de puta, me ha dejado botado! ¡Pero, corra! ¡Corra, corra! ¡Corra, marica, que me dan bala! ¡Puta, hombre! ¡Qué puta, caballo tan cobarde, man! ¡Puta, caballo tan cobarde, 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 cab listo listo de acá guardarla listo listo se caliente feo por allá feo 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 caliente